hey qué onda amigos antes de comenzar con este vídeo quiero avisarte que los bits que estarán sonando en este formato son creados por dominio beat un excelente beat maker que sé que en un futuro la va a estar rompiendo en grande así que amigos vayan a apoyarlo su cuenta de instagram se las voy a dejar en la descripción de este vídeo vayan a ver su trabajo todo el material que tiene en esa cuenta que tiene unas instrumentales excelentes y sé que les van a encantar así que bueno amigos muchas gracias y comenzamos con el vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video